Bien, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. En este vídeo voy a hablar sobre el ego, sobre la técnica de algunos ejercicios, sobre cómo a veces el ego afecta a la técnica de algunos ejercicios. Y lo estoy haciendo a raíz de un vídeo que ha subido Aaron Cordero, un entrenador de CrossFit, os dejaré el enlace abajo, de Entrenar en Singular Box, donde habla sobre el peso muerto y el peso a muerte, donde el peso a muerte sacrifica la técnica de forma que curva la espalda. Os voy a dejar una parte del vídeo para que lo veáis. Muchas veces este ejercicio se confunde con otro que yo cariñosamente llamo el peso a muerte, cuyo recorrido es igual, levantar el peso desde el suelo hasta extender la cadera, pero no está valorando mantener la espalda recta, valora mover el peso, aunque por el camino nos creemos tres o cuatro hernias. Y bien, como lo habéis escuchado, pues es eso, que hay gente que en vez de hacer peso muerto bien y de una forma segura, lo hace curvando la espalda, como todos sabréis, de forma que en vez de tener la espalda en una posición neutra, pues tiene la espalda en una forma curva exagerada. De forma que los discos invertebrales, en vez de estar a la misma separación, ¿qué es lo que pasa? Que al curvar la espalda vas a tener una zona más presionada que la otra. Y eso va a crear, aunque no tengáis ni idea de cómo funciona la espalda, si tenéis un espacio que debería estar así y está así, no veis que toda esta zona va a estar con una presión que no debería estar y que no es segura y posiblemente nos vaya a crear algún problema de cara a alguna lesión. Y como él dice, no merece la pena si luego vas a tener que estar tiempo de baja o te va a doler la espalda o no vas a poder entrenar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces por ego, en algunos gimnasios o por lo que sea, pues la gente intenta levantar un peso que no puede. A lo mejor muchas veces es un error honesto y en el programa te tocaba esos kilos y tú lo intentas levantar y no puede. O sea, a lo mejor no es que te quedas chulear porque hay una tía que está pasando o están tus amiguetes o yo qué sé. O sea, también hay que tener en cuenta que en los gimnasios a la gente le da igual que tengas 160 que 180, o sea, no van a diferenciar. O sea, es como mi madre. Mi madre cuando me ve con 100 kilos, le da igual que sea, a lo mejor 100 kilos yo levanto súper fácil y le da igual que sean 100 que sean 200. Para ella es una barbaridad. Pues es lo mismo. O sea, la gente normalmente no tiene el concepto de el mérito que tiene levantar ese peso. Entonces, va a dar igual. O sea, eso les va a dar igual. Muchas veces si te miran, a lo mejor no es por admiración, sino es por asombro de este que está haciendo se va a matar. Entonces, que no tengáis eso en cuenta que a la gente le da igual, sobre todo los gimnasios comerciales. Pero bueno, es aplicable a todo, a todos los deportes, ¿no? No solo a peso muerto o a unos ejercicios. Entonces, lo que quiero decir es que levantéis por vosotros mismos, ya que vuestra salud es vuestra. Los demás dan igual. O sea, no parece una tontería que tenga que estar diciendo estas cosas, pero bueno. Se sigue viendo y se sigue viendo muchísimo. Y en crossfit y se ve en los gimnasios y en muchos sitios. A lo mejor, a lo mejor está haciendo el peso muerto así porque lo quiere hacer así. O sea, seguro que alguno me pone la foto de algún chino o algo así haciendo peso muerto con la espalda curva porque lo quiere hacer así. Vale, vale. O sea, si lo estás haciendo así porque ese es tu objetivo, vale. Pero normalmente va a ser con muy poco peso, con una técnica bien controlada, no va a ser porque lo estás haciendo mal. Eso es como la gente que hace press banca sin tocar el pecho. Si no le conozco nada, voy a decir, este lo está haciendo porque lo está haciendo mal. Pero a lo mejor es un tío que es powerlifter y está intencionadamente trabajando esa parte porque lo ha puesto así. Pues bueno, o sea, puede haber muchos motivos, pero normalmente se sabe por lo que es y eso se ve muchísimo. A lo mejor, una excepción, si estás en una competición en un campeonato de España o del mundo o lo que sea y vas a hacer un récord del mundo y vas a ganar dinero o yo que sé, pues a lo mejor si en el último levantamiento de la competición, pues sacrifica la técnica por levantar más peso. Pues bueno, eso es algo que tiene que valorar cada uno. Yo en competición creo que nunca he sacrificado la técnica porque no me sale. O sea, como estás acostumbrado a entrenar siempre bajo unos parámetros y lo que he dicho otras veces, establecete tus estándares de calidad de técnica e intenta cumplirlos siempre. Y cuando te sacas ese estándar, pues asume que es una repetición fallida y que no vale. Y es lo mismo que hay que hacer con el peso muerto y con todos los ejercicios. Si tú entrenando tienes un estándar de técnica y no lo cumples, normalmente cuando estés compitiendo, instintivamente te va a salir a hacerlo como estás haciendo entrenando. O sea, es muy difícil que si nunca has doblado la espalda o cuando has empezado a doblar la espalda lo has notado, no lo vas a hacer un día así porque sí, porque sea más peso. O sea, normalmente lo tienes entrenado de antes. Entonces, a lo mejor hay gente que también hay que diferenciar. No es lo mismo tener la lumbar recta y la espalda alta un poco doblada porque es la forma de la espalda. O sea, no hace falta que me quede antes. Yo creo que para enseñar la parte de la espalda, suponiendo que los ojos están aquí, la columna hace este giro. ¿Vale? No es totalmente vertical. Entonces, bueno, o sea, no tiene que ser una línea recta total. Yo creo que me entendéis a lo que me refiero. También habrá gente que tenga técnicas específicas donde lo hacen de una forma determinada que parece que están chepando más. Bueno, suelen ser la excepción. Yo me estoy refiriendo a la mayoría de la gente que yo creo que me entendéis. Y pasa muchísimo. Y incluso, no a lo mejor subiendo el peso, sino incluso bajándolo. O a lo mejor incluso hay que hacer más repeticiones. Se ve muchísimo. A lo mejor touch and go haciendo con peso muerto. Y por no bajar el culo, por intentar ser más eficientes. Yo no sé si eso es un estándar de crossfit, si eso está así. O sea, que es como se enseña. Yo no creo. O sea, dejan el culo arriba y hacen como un peso muerto piernas rígidas. Utilizando la espalda, entonces hacen así, peso muerto. O sea, en vez de hacer así, no sé si se puede ver bien, pues hacen así. Como tomando el eje de la bisagra del culo y doblando la espalda para tocar. Pues bueno, ellos verán. O sea, es cada uno que haga lo que quiera. Pero cuando estás con un peso decente, no tomes como forma normal de hacerlo el romper la técnica. Porque te va a causar problemas. A lo mejor tienes mucha suerte y nunca tienes ningún problema. Yo he visto muchísima gente, más de tres o cuatro personas, que de forma consistente, incluso entrenando, chepan la espalda y de momento no... Yo creo que no han tenido ningún tiempo de baja ni nada. Pues bueno, suerte que tienen ellos que de momento no les ha pasado nada. Pero bueno, nunca se sabe en el futuro. Mejor estar, ir sobre seguro que arriesgarte a que te pase algo, ¿no? Pues bueno, tampoco me quiero enredar mucho más. Es algo que seguramente ya esté más que tratado este tema. Pero bueno, nunca viene mal recordarlo y que la gente se acuerde de que tienen que levantar por ellos mismos y no por los demás. Que yo creo que es un poco por donde vienen estos problemas. Pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy y espero que os haya gustado.